Vamos a configurar nuestra API de conversiones para Metapixel, el pixel de Instagram de Facebook, en nuestra página web de Odoo. Es muy fácil. Aquí estamos. Estamos en la cuenta de Google Tag Manager, donde hemos creado una cuenta especial para instalar el pixel junto con el API de conversiones. Tenemos un servidor o un tipo de contenedor web y uno de tipo servidor. Y este tipo de contenedor web vamos a ingresar para añadir aquí los datos de esta etiqueta web. Damos clic en el código de nuestro contenedor de Google Tag Manager y nos aparece esta información que vamos a copiar en Odoo. Pero es muy fácil de copiar estos datos en Odoo. Hay que prestar atención a la parte que dice cabecera y bot. Vamos a llevarlo, lo copiamos y nos dirigimos a Odoo. En el módulo de sitio web vas a la sección de configuración, al submenú sitios web. Para ver ese submenú es necesario que tengas activado el modo desarrollador por si acaso. Vas a la página web en la que quieres configurar la etiqueta del Google Tag Manager. Puedes tener varias. Recuerda que Odoo es un software que te permite gestionar múltiples páginas web para múltiples compañías. Por eso, implementalo en tu empresa. Gestiona tu web con Odoo. Nuestros datos comerciales aquí en la descripción del video. Voy a entrar a esta web de ejemplo. Y en esta sección vemos que hay una parte que dice código head y otra que dice código body. Me voy al inicio. Le doy enter. Si no tienes nada acá, te posicionas en la fila 1 y ahí simplemente pegar, ¿no? Control V, se pega. Como yo tenía un dato en la fila 1, lo mandé a la fila 2 porque me interesa que mi etiqueta de Google Tag Manager esté primero. Ya copié lo que me había instruido Google para el head, pero ahora vamos a copiar lo del body. Body, copiamos. Regresamos a Odoo. Nos posicionamos en la sección del body, pegamos y guardamos. Así de sencillo, fácil, tienes ya tu página de Odoo conectada a tu cuenta de Google Tag Manager que estamos utilizando para integrarse con el API de conversiones de Facebook. Recuerda que en la medida que cambian las políticas de seguridad de los diferentes servicios con los que tú accedes a Internet, Google a través de su navegador Chrome, los distintos dispositivos, no tanto Android, Apple, el iOS, todas estas empresas sobre las que tú consumes Internet, cambian sus políticas de seguridad y esto está afectando como el pixel de Facebook de meta recoge la información. Por eso es que Facebook se ha adelantado y ha implementado desde hace bastante tiempo, aunque relativamente reciente, su API de conversiones. Ese es el futuro. No quiere decir que dejes de usar el pixel, porque todavía el pixel sigue recogiendo gran cantidad de información, pero pueden trabajar de momento junto con el API de conversiones. Y en un futuro, yo creo que el API de conversiones va a ser quien empiece a recoger más eventos, probablemente. Entonces es muy importante que no solo configures tu pixel, sino también tu API de conversiones. Y por eso es que estamos haciendo esta serie de videos. Ya en videos anteriores hemos visto cómo crear tu servidor, tu contenedor de tipo servidor. Por favor, vamos, varios pasos. Por eso, para que no te pierdas ninguno de estos videos, nuestros datos comerciales aquí en la descripción del video y suscríbete al canal. Implementa este RP también para tu compañía, este potente SMS. Si no quieres estar tú preocupándote por hacer todos estos pasos, te ayudamos en el proceso de implementación. Te acompañamos así en vivo, en directo, tú controlando tu pantalla. Te decimos dónde hacer clic y te ayudamos para que esto sea mucho más sencillo y no te gastes horas y horas viendo videos. Pero si quieres hacerlo por tu cuenta, suscríbete. Suscríbete al canal para que sigas mirando como seas. Si tienes internet, ahí nos vemos.